El resto de la jornada para Colombia en Tokio también fue fructífera con otros dos diplomas paralímpicos que se llevaron María Paula Barrera y Luis Eduardo Rojas. La paranatación dio varias buenas noticias y a ellas se sumó el antioqueño Luis Eduardo Rojas, quien obtuvo un diploma paralímpico al ser sexto en la final de los 100 metros espalda. Por su parte, la vallecaucana María Paula Barrera también fue sexta en la final de los 50 metros libre con un tiempo de 28.70. Me encuentro muy contenta, de verdad, este momento era un sueño que ya esperando durante cinco años y ya por fin vivirlo y poder dar la cara por el país es algo muy especial para mí. Barrera se mostró satisfecha por su actuación ya que logró sortear la complejidad que suponía su hit inicial. Esto apenas arranca, así que los invito a que nos sigan y sobre todo apoyar al equipo de natación. El equipo colombiano de Nado tendrá acción este jueves en el relevo libre de los 4x50.